Para analizar prioridades de Sonora, el diputado Temo Galindo se reúne con el gobernador del Estado, mientras con apoyo de su equipo de enlace legislativo atiende Cucurpe y Magdalena. Son 255 proyectos los prioritarios para Sonora en 2013. Con el objetivo de apoyar con los principales programas y proyectos al Estado de Sonora, los diputados del PAN atendieron la presentación que el titular del Ejecutivo Estatal, Guillermo Padres Elías, hiciera el día de hoy en la Cámara de Diputados. Los 255 programas y proyectos que se contemplan incluyen el presupuesto de egresos de la Federación 2013 corresponden a Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Comisión Estatal del Agua, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación y Cultura, Comisión al Fomento al Turismo, Comisión del Deporte y Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Sonora tiene proyectado un presupuesto por el orden de 40 mil millones de pesos. Habremos de trabajar en equipo legislativo y ejecutivo para lograr los recursos necesarios que se habrán de invertir en beneficio de los honorenses, expresó Galindo Delgado. Con la visita a Cucurpe y Magdalena concluyó el acercamiento de programas de apoyo de proyectos productivos y trámites ante la Procuraduría de Reforma Agraria desarrollado por el equipo de enlace del diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado. Durante las jornadas que se desarrollaron en el área rural de los 11 municipios del distrito, fueron alrededor de 500 familias las atendidas y que tienen posibilidades de acceder a los programas de apoyo para el desarrollo de proyectos productivos. Para Absenteo de Noticias, Alejandra Ibarra.